Lo que aprendíamos, que salió el sembrador a sembrar, aleluya, aleluya. Usted tiene algo para dar, lo que tiene que buscar es su campo, es su campo, su campo es su casa, es su negocio, es sus profesiones. Su campo, su campo, la importancia del suelo donde se pone la semilla, bendito sea el nombre del Señor. La importancia de un proceso para llegar a ser un árbol grande, lo que comienza con un árbol chiquito, así comenzó Cita con la vida, bendito sea el nombre del Señor. Como una semillita. Fue el trabajo de muchos años, no es el trabajo de un hombre. Acá no hay un iluminado, hay gente que dio el primer paso, hay gente que tomó la bandera y dio los primeros pasos. Pero gracias a Dios por todos los que se agregaron en ese peregrinar, bendito sea el nombre del Señor. Y como cantaban nuestros hermanos egipcios, los héroes que siguen la cruz, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios me dio esta palabra, que les diga y yo voy a tratar de ser fiel. Levante su mano al cielo. Llegamos ya increíblemente, han pasado cinco meses, entramos a junio. Aleluya, aleluya, levante esta palabra, multiplique. Dios no se olvidó del clamor de esa semilla que pusimos la primera semana de este año, del mes de enero. Bendito sea Dios, esa semilla que usted puso ahí, Dios no se ha olvidado. Va a multiplicar y va a cosechar por siete hasta julio. Se van a desatar cosas milagrosas, cosas que usted estaba esperando durante muchos años. Se van a desatar, bendito sea el nombre del Señor, por causa de esa semilla de fe que usted sembró. Que usted no ha claudicado, que usted no la está destapando todos los días a ver si germinó o no. Que usted está esperando en Dios, trabajando cada día como el primero, con la misma ahínco, con la misma fe, con la misma disposición. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Dios me dijo, dile a la gente grande, dile a la gente grande que no se desanime. Que vienen tiempos de liberación, vienen tiempos de refrigerio. Aleluya, todo lo que fue prometido se va a cumplir. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Se levantarán un bosque de árboles grandes, bendito sea el nombre del Señor. Hay mucha gente para contener y las aves no buscan los pequeños arbolitos que cuando hay viento empiezan, no sabe a dónde van. Si no buscan árboles que soportan los vendavales, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, Dios se está levantando. Gente maravillosa que está sentado aquí, que Dios le ha puesto una semilla. Vamos, denle ese aplauso fuerte a Dios. Le ha puesto una semilla, esa semilla va a germinar, va a dar fruto, va a ser un árbol grande. Vamos, 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 vamos. Aleluya, aleluya. Abra su Biblia en el Evangelio según San Marco capítulo 4 del verso 3 al 9. Dice, aquí el sembrador salió a sembrar, el verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Es decir, esa semilla quedó en el camino de tu vida. Aleluya. Creíste en gente, creíste en gente, depositaste la confianza en gente que te ha defraudado. Te han comido las semillas. Aleluya. Porque no sembraste bien. No sembraste en la tierra correcta. Pero dice el Señor, a partir de ahí, yo doy pan al que come y semilla al que siembra. Yo le doy una venida buena, remesida y abundante, dice la palabra del Señor. Prepárese para recibir algo grande. Pero a partir de ahora se va a empezar a cuidar del camino donde usted va. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es fin de muerte. Vamos a analizar nuestros caminos. Dice la Biblia, párate entre los caminos y observa. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos al Evangelio de la Biblia. Basta de ser gente frívola. Gente que no tiene carácter. Gente que ante el primer problema deja todo. No, Señor. Somos de los que vamos hasta el final, aunque nos cueste la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Esa semilla cayó en el camino. Y ahí viene la sabe. Viene la gente y te la come. Se aprovecha de tu vida. No dejes que sigan viviendo a costa de tu esfuerzo. No le des tu semilla a los extraños. Poné en el campo, en tu campo. Poné en este que es tu campo, en la iglesia. Segunda cosa. Segunda cosa. Segunda parte del proceso. Aleluya. Parte cayó en Pedregales, donde no tenían mucha tierra. Y brotó pronto. Pero no tenía profundidad en la tierra. Salió el sol y la secó. Dice la Biblia. Aleluya. Porque no tenían raíces. Los Pedregales. Los Pedregales son las piedras que te ponen para que no avance. Por eso tendrás que revisar tus amistades. ¿Con quién te juntas? ¿Quién es la gente que tomas café? ¿Quién es la gente que tomas mate? ¿Con quién planificás? ¿Con quién te unís? Mire, hermano. He visto mucha gente venir muy mal a la iglesia. Se encaminaron. Dios los bendijo. Pero se desviaron en su mente. Creyeron que eran ellos. Que eran su habilidad. Y de a poquito se fueron desplazando y a juntarse con gente que no le conviene. Esa gente son las que te ponen piedras en el camino. Entonces, cuando lo que vos haces, como no tiene profundidad, viene el sol. Y al no tener raíces, se seca. Se ha secado esa semilla. Pero tengo una buena noticia. Hay un sembrador que salió por ti. Y ese sembrador es Cristo Jesús. Que vuelve a darte semillas. Que vuelve a despertarte a la esperanza, a la fe. Que vuelvas a reír con gozo, con alegría. Aleluya. Cuando dice la Biblia, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es porque nuestras semillas son transgeneracionales. Afectaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, vale la pena servir al Señor. Vale la pena juntarte con la gente correcta. Sacar los que te ponen piedras en el camino. Sácalo. Sácalo de tu lado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque todo el trabajo que hagas, serás estéril. Pero si te juntas con la gente correcta, ellos te van a ayudar en tu campo. En tu campo. Y vas a florecer en lo que estás haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7. El tercer punto para hacer un árbol grande. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron. Y la ahogaron. Y no dio fruto. No dio fruto. ¿Por qué? Porque le quitaban el aire. No te dejan respirar. Te tienen ahí tomado del cuello. Te tienen detenido. Y te han amargado con comentarios, con dichos, con esto. Te hacen ver fantasmas por todos lados. Y vos te empezás a ahogar. Ese ahogamiento le quita vida a las semillas. Aleluya. No dejes que nadie anule tu fe. Los problemas que te presente la vida, lo vas a pasar por encima. En el nombre de Jesús de Nazaret. No importa la edad que tengas. Hágase fuerte en esta noche. Esta palabra viene del corazón de Dios. No es un invento. Esto me dio el Señor el día viernes. Tuve trabajando el sábado a la mañana. Sábado a la noche. Domingo temprano por la mañana. Que no puedo considerar el sueño por el cambio horario. Me despierto a las dos de la mañana. Para mí en este momento. Pastor Sergio sería. Las tres de la mañana sería. Por eso tengo una gana de irme a dormir. Anoche aguanté hasta el último, al último, al último. Digo me voy a acostar. Tengo que dormir a las doce de la noche. Ya había preparado el mensaje. Ya me había bañado para irme a dormir. Me puse el pijama. Digo. Ay. Me dormía. Me dormía. Con el agua caliente. Peor. Me relajé. Y digo. Prendo el televisor. Estaba jugando boca. Gol. Pero así. Me caí de vuelta. Penal. Penal. Me desperté. Voy a ver el otro partido. Y ya no vi nada. Me desperté a las dos de la mañana. El televisor ahí. Estaban hablando. Que sé yo qué decía. Por el cambio horario. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta palabra me ha estado trabajando todo el día. Todo el día. Todo el día. Esta semilla que Dios pone en tu corazón. Esta semilla que va a germinar. Aleluya. No dejes que nadie te la ahogue. Dios dice que te va a prosperar. Que te va a bendecir. Lo que trazamos la primera semana de enero. Estoy persuadido. Yo no me he olvidado. No me he olvidado. Aleluya. De todo lo que estamos pidiendo. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Dios levantará jóvenes de este lugar. Que van a brillar. Van a brillar en el firmamento de la fe. Van a brillar con su testimonio. Van a viajar a otros lugares. Bendito sea Dios. Van a prosperar en lo que hace. La gente mayor se va a fortalecer. La gente mayor va a multiplicar sus ingresos. El Señor me dijo que no desfallezca mi pueblo. Yo estoy a favor de los míos. Yo los prospero. Bendito sea el nombre del Señor. El que lleva la semilla. Mire, cuando es buena tierra germina. Haga el tiempo que haga. Problemas que vengan. Vas a germinar. Vas a dar frutos que te van a transferir. Y te van a pasar a voy a las generaciones que vienen. Bendito sea Dios. Yo estoy en la oración en la Plaza San Martín. No es esta Biblia. Es otra que tengo en casa. En la tapa dice Santa Biblia. Y estoy con mi Biblia ahí. Dando testimonio. Yo llevé la Biblia en la mano para que la vea la gente. Para que vean los curiosos. Las autoridades. Los espías que mandan. Que los vean que no nos avergonzamos. Que andamos con nuestras Biblias en la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Para algunos será un libro de tapas negras. Para mí es la gloriosa palabra de Dios. Aleluya. Ella contiene el mapa para el éxito en mi vida. Aleluya. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para salud. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaba con mi Biblia. Y se acerca uno de mis nietos. Siete añitos. Abre su mochila. Y saca una Biblia. Igual que la que yo tenía. Y me dice. Tata. Yo también tengo la misma Biblia que vos tenés. Y él estaba orgulloso. Yo sigo orando. Me emociona esa palabra. Me toca otra. Una de las nenas me toca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice. Tata. Te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Eso es una transferencia generacional. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso me emocionó las muchachitas. Que estaban acá. Digo. Qué lindo detalle. Ellas se peinan. Se arreglan. Tienen un grupo que yo no sabía. De maquillaje. Esa cosa. ¿Eh? Yo le voy a pedir que me hagan también a mí. Maquillaje. ¿Eh? Aleluya. Aleluya. Los que vamos sembrando en generación tras generación. Aleluya. Y el día que yo me vaya de acá. Aleluya. Me iré triunfante. Vencedor. Aleluya. Usted no va a terminar como un viejo curcuncho jugando a las bochas con los viejos. Eh. Arrima la lisa. Ahí va. Eh. Marcame las rayas. Eh. Eh. Ah. Se también juega a las bochas que se cree. No va a terminar jugando al truco con los jubilados en un centro jubilado. No, no. No nos jubilamos jamás. Nosotros servimos al rey de reyes. Señor de señores. Él dijo que en la vejez íbamos a reverdecer. Íbamos a dar fruto en abundancia. Vamos, vamos, vamos. Somos un equipo. Niños, jóvenes, ancianos. Hermana, usted lo termina tejiendo al croche. Usted no va a terminar tejiendo al croche. Con un chala que le... Con los dientes. No, 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 no. Es poderoso, es Dios, para sacarte dientes nuevos. Aleluya, aleluya. Devolverte el vigor, aleluya. Levanten todos los viejos como yo. Levanten las manos. Levanten las manos. Los que pasan los 60, levanten las manos. Levanten las manos. Digo, voy a florecer. Voy a florecer. Diga, voy a florecer. Que se prepare la vieja esta noche. Levanten las manos, las viejas, ahora. Y diga, te espero, viejo. Te espero. Aleluya, aleluya. Viene un tiempo de renovación. Donde las semillas van a dar fruto. Bendito sea Dios. Vamos, dale ese aplauso fuerte a Dios. No vamos a terminar en derrota. Vamos a terminar en fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos, vamos. Fuerte, fuerte ese aplauso a Dios. La gente que sale de mis lomos es gente bendita. Es gente que Dios usa. Vamos, vamos, vamos. Mis hijos. Mis hijos en la fe. Mis hijos en la carne. Vamos, vamos. Mis nietos. Los nietos espirituales que tengo van a ser prósperos y benditos. No los va a ahogar nadie. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El ocho, el ocho, el ocho rápido. Pero otra parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo a treinta, sesenta y a ciento por uno. Levanten la mano. Diga, yo estoy en el ocho. Yo soy del ocho. Y no soy el chavo del ocho. Diga, diga, yo estoy en el ocho. Yo estoy en el ocho. Yo estoy en el ocho. Aleluya. Aleluya. A mí no se me chispotea nada, diga. Yo estoy en el ocho. Ahí estoy yo. Yo soy la buena tierra. Yo soy de los que van a dar fruto. Aleluya. A treinta, a sesenta y a ciento por uno. Yo soy de los que doy fruto. Yo voy a ser el árbol grande. Matrimonios vendrán y se cobijarán en árboles grandes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero ir terminando con esta idea. Bendito sea el nombre del Señor. Verso diecinueve. Verso diecinueve. De Marcos cuatro. Aleluya. Pero Jafán este siglo y el engaño a las riquezas, las codicias y las otras cosas. Entran y ahogan la palabra y se vuelven infructuosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero hablarte de otra clase de gente. Mateo trece. Del verso veinticuatro al treinta. Ay Dios. Trece, veinticuatro al treinta. Aleluya. El reino y los cielos es semejante a un hombre que semó, sembró buena semilla. ¿Dónde sembró la semilla? Mam, mam, ¿dónde? No ande en campos ajenos. En la época bíblica, cuando había rivalidad entre los dos vecinos, por envidia, por lo que sea, uno de esos rivales, de esos contrincantes, te sembraban semillas, te sembraban cizañas. Semillas, pero que se llaman cizañas. Que contrariamente a lo que creemos que era una hierba tóxica. No, no, no. Igual al trigo, igual al trigo, igual al trigo. Dice, dice, pero mientras dormían los hombres, se ve que este hombre era dueño de un campo. Y tenía gente que trabajaba en la escuela de líderes. En la formación de anfitriones. Gente que trabajaba colaborando, recuperando, ayudando, siendo aliado del programa Libertad. Aleluya, gente que trabajaba con los matrimonios. Aleluya, era el hombre rico, el dueño del campo. Tenía gente que trabajaba para él. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la Biblia, pero vino su enemigo por envidia. Era una costumbre que había en la rivalidad en una mentalidad agrícola, ganadera. Sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y se fue. Gente que te viene a sembrar cizaña. Pero está ahí, te tira una y se va. Y se va. La semilla de la cizaña crece igual que la semilla del trigo. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Y se fue. Él sabe que lo que hace hoy va a afectar tu mañana. Él es un enemigo. Él quiere tu mal. Él quiere que se ahogue. Que se confunda. La semilla de la cizaña con el trigo. Y dice la Biblia en el 26. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto. Entonces aparece la cizaña. Entonces aparece la cizaña. 27, 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Y le dice, Señor. Hemos sembrado la buena semilla en tu campo. ¿De dónde tiene semilla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 28, 28. Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Aleluya. Todo el que quiere ahogar la cosecha es el enemigo de la causa. Por eso cuidado con la gente que siembra cizaña. Que habla. Que critica. Que siembra dudas. Ante los líderes. Ante los que están al frente de los distintos trabajos. Ante los pastores. No. Que mira. Y después ellos se van. Se van. Pero dejan. Y cuando empieza a dar fruto. Ves que hay gente que se ha levantado. Que ha hecho daño. Y que vos no entendés por qué. Y esto que el otro. Y ahora. ¿Qué dice la gente? ¿Quiere que vayamos? Y la arranquemos. Mira lo que le dijo el dueño del campo. No le dice. No sea que cuando arranquemos la cizaña. Arranquemos también con ella el trigo. Hay que tener cuidado. Hay que ser paciente. Hay que ser tolerante. Tranquilo. Tranquilo. Porque llega el momento culminante. Fíjese. Fíjese. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega. Yo diré a los ciegadores. Recoge primero la cizaña. Hátela en el manojo para quemarla. Pero recogete el trigo en mi granero. Enseñanza. Enseñanza. Llega el día que se define lo que es cizaña, lo que es trigo por los frutos. La vida dice por sus frutos los conocerás. Aleluya. Dice. Hacelo en manojo. Hacelo en manojo. No lo vayas quemando de uno a uno. No, no. Juntalos a todos. Juntalos a todos. Así será el día del juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Él apartará los cabritos de las ovejas. Dice el Señor. Aleluya. No se habla de juicio. Pero la Biblia habla de juicio. El gran día del juicio. Aleluya. Dice. Pero recogete el trigo en mi granero. Viene el tiempo. Viene el tiempo. Y ahora es donde comenzamos a juntar el sacrificio de tantos años. Vamos a juntar el sacrificio. Vamos a juntar el trabajo de tantos años. Los que permanecieron fieles. Los que no se han doblado. Los que no han sido traidores. Los que no han dado la espalda. Esos van a empezar a cosechar. Mire a aquellos que por alguna razón salieron de tu lado. No se han doblado como andan hoy. Errantes. Perdidos. Lo que hacen no les funciona. Fíjese usted. Analice. Sea inteligente. Cuando llegue el tiempo de los frutos. Ahí se descubre la cizaña. Y la cizaña solita. Van. La arrancan. Primero la cizaña. Y la hacen. Un manojo. Y lo arrojan al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el trigo. El trigo se guarda en granero. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que cuando venga el tiempo de necesidad. Tengamos para dar. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí va la palabra profética. Tendrás abundancia de trigo. Aleluya. No almacenarás cizaña. Sino trigo. Bendito sea Dios. Habrá abundancia en tu casa. Dice el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos al próximo. Al próximo. Al próximo. Por favor. Aleluya. Al 31. Al 31. Aleluya. Otra palabra. El reino del cielo semejante. Y aquí tiene. El grano de mostaza. Vamos a llegar hasta aquí nomás. Ya el tiempo se me fue. Aleluya. Pero hermano. Vamos a hacer árboles grandes. Vamos a dar la vida por lo que creemos. Si el grano de trigo nos cae a tierra. Y muere. Nos dará fruto. Aleluya. No hay lugar para un evangelio epidérmico superficial de piel. Yo he visto todas las modas pasar por la iglesia. Mire. Desde que sirvo al Señor. Hace ya más de 50 años. Gloria sea el nombre del Señor. He visto las distintas modas. Todo lo que eran los gritos de la moda. Todo lo que parecía que nosotros firmes. Firme. Firme. Con métodos rudimentarios. Con métodos rudimentarios. Perdón. Pero siempre siguiendo una rutina. La rutina del reino. La oración. La consagración. La predicación del evangelio. Hemos seguido en invierno. En verano. En verano. Aleluya. Con tormentas. Con persecución. Con infamias. Con calumnias. Pero hemos seguido firmes. Y hoy podemos disfrutar este granero lleno de frutos. Por eso estamos preparando un granero mucho más grande. Aleluya. Porque de este granero saldrán los portadores de semillas. Porque una iglesia que no tiene granero no tiene semillas para dar. Aleluya. Y la Biblia dice yo doy pan para el que come y semillas para el que siembra. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Habrá abundancia. Habrá abundancia para tus hijos, para tus nietos. Esos niños que están en la escuela bíblica. No están en una sala de guardería. No están en entretenimiento. Están recibiendo palabra de Dios. El otro día cuando nace el nietito Pedrito de Juan y de Ebe. Yo estaba de viaje. Y cuando me avisan que nació el niño. Estábamos en un restaurante ucraniano en Moscú. Y cuando entra al parto Evelyn. Le pido a todos que oremos. Y oramos todo ahí en ese restaurante ucraniano. A los 20 minutos me da la noticia que había nacido Pedrito. Y todos empezaron a aplaudir ahí en la mesa donde estábamos todos. Y le hablan. Ahí está, ahí está, ahí está el Pedro. Ahí está el Pedro. Ahí está. Igual al padre. Así era, gordo, pelado. Bueno, este es el van pelado. Y le dije, hijo, le dije, Juan, mira. La gente dice que todo bebé trae un pan bajo el brazo. Mentira. La Biblia dice que cada uno viene con una medida de fe. El pan se pone viejo, el pan se termina. Pero la medida de fe hará de Pedro un triunfador en mañana. Él viene con una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Aleluya. Es la semilla que Dios depositó en nosotros. Va. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Guau. Después me preguntan, ¿qué le pasa en la garganta al pastor? ¿Por qué todos están de qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Aleluya. Estoy feliz en esta noche de ver esta iglesia preciosa, de ver a gente tan amada. Valoramos mucho el viaje con el pastor. En Turquía, el pastor Carlos Madrigal, que Dios mediante va a estar en octubre con nosotros. A los 22, 23 años llegó a Estambul con su señora, jovencita, 22, recién casado. Fueron de Lunes Miel a la obra misionera. Hoy tiene casi 60 años. Es la única iglesia evangélica autorizada en Turquía. En la puerta dice, iglesia protestante. Ha fundado siete iglesias más, una iglesia de más de 300 personas. Aleluya. Nos contó sus luchas. Una tierra hostil. Aleluya. Pero el hombre permaneció. Aleluya. Fiel en la fe. Y entonces uno ve a esa gente y esa gente te inspira. Gloria a Dios. Decir, nosotros tenemos tanto en Córdoba y a veces nos estamos quejando y protestando. Sirva al Señor. Este mundo tiene hambre. Siembre la palabra. Siembre. Siembre la palabra. Háblele a la gente. Ore por la gente. No tenga miedo. Dios le va a respaldar. Esto no es patrimonio de los pastores solamente. Dios lo va a respaldar en grande. Cierre sus ojos. Señor está aquí.